Hoy vamos a hablar acerca de la agricultura. La agricultura es una actividad económica que consiste en cultivar la tierra para la obtención de alimentos. Se hace mediante el uso racional del agua, el suelo y diferentes técnicas de cultivo. La agricultura proviene del latín que significa arte de cultivar la tierra. Desde que el hombre se hizo sedentario, empezó a domesticar tanto a los animales como a las plantas. Es decir, comenzó a sembrar. Te preguntarás por qué es tan importante la agricultura. Simplemente es la actividad económica más importante de cualquier país. Si un país abandona su agricultura, dejará de tener los alimentos suficientes para sus habitantes y, por lo tanto, empobrecerá rápidamente. Asimismo, es una fuente de alimentos de origen vegetal. Recuerda que los vegetales, a través de la fotosíntesis, convierten la energía luminosa que proporciona el sol en energía química. Y esa energía nosotros la absorbemos cuando comemos directamente vegetales o bien a través de animales heterótrofos que se han alimentado de los vegetales. Los productos que produce la tierra son insumos para la industria textil. Ahí tienes el isle y el algodón que se utilizan para hacer vestidos. También sirven para la industria vitivinícola. No solo con las uvas se hacen vinos. También se utilizan para hacer bebidas alcohólicas, las manzanas y otras frutas que se fermentan. En fin, hay muchas plantas que se utilizan para la industria, incluyendo la farmacéutica. Antiguamente, los pueblos prehispánicos utilizaron diferentes técnicas de cultivo. Por ejemplo, la rosa. ¿Qué significa esto? Consiste en deforestar un pedazo de tierra y quemar árboles, plantas y hierbas para poder ocupar el terreno como terreno de cultivo. También los pueblos prehispánicos y sobre todo los mesoamericanos utilizaron como técnica del cultivo las terrazas. Por ejemplo, en un terreno elevado, iban haciendo cortes como tipo escalón y sobre ellos sembraban. Así aprovechaban todo el terreno que tenían a su disposición. Los aztecas recuerdan que el lugar que les prometieron para fundar su ciudad era un lago. Así es que lo aprovecharon de una manera muy ingeniosa, utilizando las chinampas. Las chinampas son balsas flotantes que se hacen con troncos y varas y a los cuales se les pone tierras y hojas. Sobre estas balsas flotantes se siembra y las plantas absorberán la humedad que queda debajo de ellas. ¿No te parece muy interesante? Actualmente, en los países pobres o tercermundistas, se utilizan diferentes técnicas de cultivo. Sin embargo, la más apropiada es la rotación de cultivos. La rotación de cultivos consiste en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar, evitando que el suelo se agote. De esta forma, la tierra se agona mejor. Se controlan mejor las malas hierbas y disminuyen los problemas con plagas y enfermedades. Se llama rotación de cultivos porque primero se pueden cultivar legumbres, luego se pueden cultivar leguminosas, luego se pueden cultivar verduras y después se pueden cultivar raíces. Cada una de estas plantas absorberá del suelo diferentes nutrientes y le dará tiempo a reponer los que consumió, de tal manera que el suelo no empobrece y la cosecha será abundante. En los países desarrollados se utilizan nuevas técnicas agrícolas. Por ejemplo, el invernadero, el acolchado, el arenado o la agricultura hidropónica. ¿Qué significa esto? En el efecto invernadero es un lugar cerrado que se utiliza para proteger a las plantas del exceso de frío. La técnica de acolchado, su objetivo es elevar la temperatura del suelo a fin de que las raíces tengan mejores condiciones y la planta logre un mejor desarrollo. La técnica de arenado. Esta consiste en colocar ceniza volcánica con un espesor de entre 10 a 12 centímetros. Retiene la humedad, protege a las plantas del sol y evita el crecimiento de las malas hierbas. También existe una técnica de cultivo llamada hidropónico. Esta utiliza una serie de tubos por donde corre un agua o una disolución donde se mezclan minerales. Es decir, no se utilizan los minerales que están en la tierra. Se utilizan los minerales que necesitan las plantas que se han cultivado. De esta manera crecerán mejor y la cosecha será más abundante. La agricultura moderna se caracteriza por hacer uso de la tecnología para hacerla más eficiente y productiva, tanto en cantidad como en calidad. Aunque quizá pueda parecer un concepto futurista, en muchos aspectos ya está presente en la rutina diaria de los agricultores. Existe maquinaria, por ejemplo, para poder cosechar y esta maquinaria, al mismo tiempo que va recogiendo el producto, va separando la basura y la va comprimiendo. Por ejemplo, esta basura muchas veces se utiliza para el forraje de los animales. Es importante decir que aunque la tecnología nos ayuda en muchos aspectos, también ha desplazado la mano de obra del hombre. Pero bueno, tiene muchísimas ventajas. Entre esas ventajas está el que actualmente ustedes y yo podemos seguir trabajando para su beneficio y seguir progresando con la educación. Si no tuviéramos la tecnología, ¿qué haríamos durante esta pandemia que nos separa y que no nos permite estar juntos? La agricultura moderna busca ser productiva, pero también respetuosa con el medio ambiente a partes iguales. Por ejemplo, protege los elementos naturales que hacen posible la producción agrícola. Y esto es básico. Protege el agua, el suelo y la energía. Protección del agua, la conservación del agua. Aunque parezca paradójico, pues vivimos en el planeta azul, la disponibilidad del agua para su uso es limitada, ya que la mayor cantidad de agua es salada. Esta situación es crítica, pues se trata de un recurso imprescindible, no solo en la agricultura, sino también en la industria o en la producción energética. Y por supuesto, en el consumo humano y de otros seres vivos, que moriríamos sin este elemento vital. Por este motivo, en agricultura, se consume el 70% de todo el agua dulce disponible. La agricultura moderna planta cara a este reto con el desarrollo de sistemas de riego inteligentes, de dosificación y de detección de las necesidades hídricas de las plantas mediante sensores. Protección del suelo. La protección del suelo. Quizá el concepto de agricultura moderna aplicado a la protección del suelo te evoque enormes invernaderos con cultivos hidropónicos. Ya vimos lo que significa hidropónicos. Tuberías con disoluciones de minerales. Automatizados e interminables estanterías verticales. Nada más lejos de la realidad. La agricultura moderna se centra en proteger el suelo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque tiene tres características fundamentales. Es el mejor suelo productivo. Disponemos de grandes superficies del mismo y además es gratuito. Por eso la agricultura moderna trabaja para conservarlo y mejorar sus capacidades de modo que pueda proporcionarnos toda su riqueza. Conservar el suelo en las mejores condiciones es fundamental. porque supone el sustento principal de la agricultura. Si no hay suelo no obtendríamos alimentos. Y este es un recurso no renovable. Es decir si no lo cuidas no se puede regenerar y puedes hacer un lugar desértico. Cuidado de la energía conservación de la energía La agricultura consume una gran cantidad de recursos energéticos. Estos son imprescindibles para regar, para fabricar fertilizantes o bien o bien para la propia actividad de cultivar. Por eso la agricultura moderna debe pivotar hacia formas sostenibles y limpias de utilizar la energía. Buenos ejemplos de ellos son el bombeo solar o los primeros prototipos de tractores eléctricos. ¡Gracias!